La desaparición de Rita Barberá no afecta en absoluto al futuro del Partido Popular en la comunidad valenciana. Ya no tenía responsabilidades orgánicas, ya ni siquiera militaba en el partido del que fue expulsada en septiembre, pero sí su larga sombra durante 25 años alcaldesa y lo representaba todo en el PP, en esa comunidad, su larga sombra realmente ahora empezará a evaporarse. Eso quizá permitirá a Isabel Bonich, quien tomó el estandarte del partido hace aproximadamente unos meses, lo tomó en unas condiciones terroríficas, corrupción, escándalos, una imagen pésima, y sin embargo la remontada parece que se ha iniciado. En las dos últimas consultas electorales había recuperado votos. Ahora el gran reto es, ¿volverá el PP de la comunidad valenciana a ser el PP que fue? Esa es la pregunta.